según adelantan algunos medios del corazón las negociaciones de la tonadillera con una de las plataformas más importantes a nivel internacional siguen en marcha pero aún no han llegado a un acuerdo los motivos el precio y la forma de tratar alguno de sus episodios más polémicos como su estancia en prisión o los problemas familiares los detalles los ha revelado el periodista argentino gustavo vázquez en el programa socialite de mediaset donde ha avanzado que la docu serie está en proceso de negociación con una de las grandes plataformas de streaming hace unos meses se llegó a afirmar que se trataba de netflix pero no llegó a confirmarse en palabras de vázquez se encuentran negociando con una plataforma internacional pero las negociaciones estarían estancadas dando a entender que el motivo era económico y es que la tonadillera estaría pidiendo 8 millones de euros para contar toda su vida sin embargo la plataforma se niega a pagar esa cantidad ofreciéndole la mitad de la cifra en el programa añadieron que isabel pantoja podría aceptar esta propuesta económica pero a cambio de evitar hablar de uno de los sucesos más importantes de su vida la muerte de pakirri sin embargo si estaría dispuesta a contar sus días en prisión y todos sus conflictos familiares incluidos los desencuentros con sus hijos kiko rivera e isa pantoja según adelanta el portal ver tele isabel pantoja ha desmentido toda la información lanzada en socialite la tonadillera niega que esté en negociaciones para la producción de una docu serie sobre su vida reconoce que ha recibido varias ofertas pero de momento no ha considerado ninguna de ellas actualmente se encuentra centrada en preparar su próxima gira te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social james